Con Pablo Rodríguez, autoridad, presidente de la Autoridad del Agua. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Hola, Claudio. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Por favor, y por molestarte acá, hoy vino temprano acompañando como parte de una comitiva y le dijimos no podrás venir un ratito al mediodía y tuvo la gentileza de acercarse. Presidente de la Autoridad del Agua, ¿qué representa? Obviamente nos damos cuenta en principio, pero es mucho más que lo que uno puede pensar, lo que representa Autoridad del Agua en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires es la autoridad de aplicación del Código de Agua, que es el código que rige toda la normativa y regula y controla todo el recurso hídrico en la provincia de Buenos Aires. Desde ahí uno tiene como funcionario un montón de funciones, ya sea todos los controles de calidad, por ejemplo, el recurso hídrico, de planificación de los recursos hídricos, todo aquello que hace la provincia con tanto su recurso superficial como subterráneo, cómo usa sus acuíferos, por ejemplo, cuál es la sustentabilidad de sus acuíferos a futuro. Se acaba de presentar justamente un mapa con reservas de agua en la provincia de Buenos Aires. Fue presentado inclusive acá en Tandil. ¿Cómo estamos acá en la zona? Bueno, exactamente. Ayer, como vos bien sabés, estuviste con Rodrigo Aibar hoy a la mañana. Estuvimos en la Mesa Ambiental de la provincia de Buenos Aires. Es una mesa que lleva a cabo el OPDES con la Autoridad del Agua, donde básicamente los dos organismos medioambientales de la provincia, que somos nosotros dos, trabajamos en conjunto con los municipios y con las Fuerzas Vivas. Hoy estuvimos, acabo de salir hace un rato, de un panel que hizo la UIDBA acá en Tandil, con todos los sectores empresariales, y donde básicamente trabajamos en conjunto en pos de una sustentabilidad. En el caso del mapa de disponibilidad hídrica, lo que hizo la provincia, en una deuda histórica desde que se creó la Autoridad del Agua, que ya tiene más de 17 años, es saber cómo estamos en la provincia con el recurso hídrico. La provincia no sabía bien cuál era su recurso hídrico y cómo lo estaba gestionando o cómo lo estaba usando. Para darte un ejemplo, hay algunos lugares de la provincia de Buenos Aires donde es muy escaso y hay en algunos lugares donde hay mucha abundancia. Pero, en general, los bonaerenses pensamos que el agua sobra. Y a veces cuando hay inundaciones, uno tiende a pensar que el agua es infinita, es un recurso infinito. Pero, por ejemplo, hay algunos lugares de la provincia de Buenos Aires donde está sobreexplotado el acuífero. Y empieza a competir los distintos sectores por cómo vamos a usar esa agua. Estamos hablando del sur de la provincia. El sur de la provincia hay mucha escasez, obviamente. La verdad que es un clima muy seco, muy árido. Si vamos, qué sé yo, a Patagones o Villarino. Pensaba en Médanos, pensaba en lugares donde han tenido que adaptar la agricultura a un tipo de suelo bastante seco. Y lo poco que hay, quizás, es, por ejemplo, Corfo, Río Colorado, pero, bueno, es una sistematización del uso del riego. Ahora hay otros lugares donde la verdad es que tenemos acuíferos productores muy ricos en la provincia de Buenos Aires, con mucha potencialidad. Pero esto no implica que no hay que cuidarlo y que hay que pensar en la sustentabilidad de los mismos. Siempre cuando hacemos un primer mapa, y esto fue un primer mapa, que lo hicimos, desde toda la información primaria que tenía y antecedente de la autoridad del agua, pensemos que la autoridad del agua es un organismo que viene de lo que era agua, las aguas sanitarias en la provincia, donde cada perforación que hacía la provincia estaba medida, teníamos un resultado y sabíamos qué cantidad de agua teníamos. Toda esa información se sistematizó, se trabajó en un mapa que sea accesible al usuario. ¿Quién es el usuario que puede tener, en este caso, la autoridad del agua? Puede ser cualquier industria, puede ser cualquiera en el campo que va a ser un riego, que va a poner quizás un pivot de riego. Por ejemplo, acá, muy cerca, en Balcarce, sabemos todo lo que es, por ejemplo, la papa se riega mucho. En el mismo partido de Tandil también. En el mismo Tandil tenemos mucho riego. Bueno, puede ser cualquier desarrollo inmobiliario que se está yendo, y sabemos que hay mucho de esto, donde también hay bastante cantidad de uso de agua, o puede ser también las prestadoras de agua potable de la provincia que necesitan agua. La municipalidad de Tandil que tiene que hacer perforaciones para proveer a la ciudad de agua, que cada tanto hay que hacer nuevas, precisamente para que los pozos no se agoten. Exactamente. Y en este caso, si hubiera competencias de uso, siempre hay un uso que es premordial, justamente que es el de abastecimiento poblacional, el agua potable para la población. Ese uso siempre va a ser prioritario en la provincia de Buenos Aires. Lo dice el código de agua, es así en todo el mundo, obviamente. Lo primero es el agua potable. Pero después, los usos, incluso en el mismo uso, se puede competir. Por eso, este mapa de disponibilidad, nosotros lo sacamos con una resolución que es de preexistencia. ¿Qué significa? Y hoy se lo explicaban a los industriales. No da lo mismo si una industria está en regla que no está en regla para la autoridad del agua. Hay muchas industrias históricamente que quizás no se presentaron a la autoridad del agua y están usando el recurso clandestinamente. ¿Qué les decimos a esas industrias? Vengan a la autoridad del agua, vengan a pedir los permisos, denos los datos que están usando, cuánto caudal están sacando, porque esa es información que nosotros tenemos para saber qué va a pasar con el acuífero, por ejemplo, a futuro. Entonces, le dimos un año a cada una de estas industrias o usuarios para venir a blanquearse a la autoridad del agua y decirle, si ustedes vienen, nosotros no los vamos a sancionar, porque nosotros lo que queremos ayudar a ustedes es que estén en regla. Es decir, una empresa que es un pozo tiene que estar declarado. Exactamente. Porque está usando un recurso que es de la provincia y que tal vez hoy tenemos disponibilidad, pero no sabemos en el futuro si se va a sobreexplotar el acuífero, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar cuando pase eso? Si vos estás en regla y tenés el permiso, vos vas a tener una preexistencia, aquella que no lo tiene. Pablo, te cambio de tema. Hoy lo charlábamos también con gente del OPDES que tiene que ver con el arroyo Langueyú y la contaminación de un arroyo. No es un tema excluyente de Tandil, pero hay arroyos y ríos que tienen importantes contaminaciones y que se aprecian en algunos casos a simple vista. ¿Cómo siguen ustedes el tema particularmente del Langueyú? Bueno, a ver, nosotros en general como autoridad de aplicación tenemos parámetros de vuelco. Entonces, cualquier industria tiene distintos parámetros que están en la autoridad de agua fijos donde nosotros les vamos diciendo, bueno, qué sé yo, por ejemplo, de metales no podés pasar estos parámetros, si es una prestadora, por ejemplo, de servicios sanitarios, bueno, tampoco el DBO no puede pasar estos parámetros. Entonces, la industria tiene que estar en regla. ¿Se controla? Bueno. Una de las deficiencias que se plantean tiene que ver con esto, ¿no? Nosotros hemos aumentado potencialmente la salida a campo a salir a controlar. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos, desde que llegamos, hemos crecido un 300% en la inspección industrial en la provincia de Buenos Aires, pero obviamente no alcanza. Vos imaginate que, por un organismo de la provincia de Buenos Aires, donde los recursos son muy escasos, y tendré que controlar una provincia que tiene el tamaño de Tandil, no alcanza con los medios tradicionales. Entonces, acá, creo que es muy bueno estar hablándolo con vos, porque lo que entra en juego es el control social. No, pero vos me decías, yo a veces veo, por ejemplo, una contaminación. Bueno, lo que nosotros necesitamos, quizás, a través de una red social, que hoy en día se usa mucho, a través de la página web de la Autoridad del Agua, es que nos hagan la denuncia. Mira, acá están volcando efluentes, acá hay un cambio que sale al arroyo. ¿Está declarado, autorizado o no? O sea, a través de una red social a ustedes les sirve. A nosotros nos pasa muchísimo, y la red social, lo que te sirve es porque te dicen, en este punto, y nosotros yo, muchas veces, acá está Gabriela, que es la que maneja las redes sociales, le digo, habla con la dirección de inspección, que manden una inspección. Lo que nos va a servir mucho también es, como te dijimos hoy en la mañana, la UPD se va a abrir una oficina, nosotros firmamos convenios, y estamos haciendo inspecciones conjuntas, entonces vamos a estar más cerca del territorio también. Entonces, la capacidad de respuesta va a ser mayor. Correcto. Pero son las dos cosas, la conciencia social es que nos ayuden también los ciudadanos comunes, porque no llegamos a todos lados. Si yo te diría, no, quedate tranquilo, vamos a llegar, te estaría mintiendo. La verdad es que el Estado hoy no tiene capacidad, como está planteado, para llegar a toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, tenemos que ser creativos y tenemos que empezar a trabajar con las municipalidades, con los distintos sectores, con las cámaras, a que nos ayuden también a hacer nuestro trabajo. Pablo, te agradecemos mucho, no te queremos quitar más tiempo, tenés otros compromisos. Muchas gracias a vos y a todo el equipo también. Muchas gracias a vos, muchas gracias que ahí lo veo a Gonzalo Santamaría. Ha llegado Gonzalo también, efectivamente. Que la verdad es que siempre que venimos a Tandil nos abre todas las puertas. ¿Los atiende bien? Sí, por supuesto. Por supuesto. Ayer nos invitó un asado también. ¿Lo hizo él? Sí, lo hizo él. ¿En serio? Es muy buen asador, así que gracias Gonzalo. Es espectacular. Gracias Pablo, mi amor de disposición. Pablo Rodríguez. Gracias.